y llegamos al fin de semana y llegamos al viernes y la luna en Pisis pero que disparate el otro día la última luna en Pisis hablábamos con Calvin ya que sueño que da como esa sensación no tengo ganas no tengo ganas hoy es viernes y vos no tenés ganas bueno es la luna echale la culpa a la luna en Pisis otra cosa no puede ser la luna le pasó por arriba a Saturno y eso generó un poquito más de dulzura de tranquilidad pero ahora hay ganas de dormir y vamos a estar así mañana también te aviso y bueno este lo principal con la luna en Pisis es aprovecharla para meditar para la introspección para la reflexión para contacto con lo que uno siente o sea hay como una cosa hay de bueno de tratar de conectar con lo que sentimos y vos Aries hoy estás así estás como en esa posición que decís yo que sé no sé cómo me siento pero necesito hacer algo diferente y vas a tener que esperar vas a tener que esperar hasta el domingo tu carta es el juicio final y es justamente esto la evaluación el sentimiento de pensar cómo me siento qué me pasa con esto qué está pasando qué qué yo creo que lo principal es darte cuenta de esto qué te pasa a vos a vos con lo que te está pasando o sea te da miedo te da enojo te da bronca te da tristeza o sea cuál es la emoción que te invade a partir de la realidad que estás viviendo eso es lo mejor es el mejor resultado es de verdad es el mejor resultado Tauro el momento de la rebelión el momento del cambio el momento de la transformación hay cosas para cambiar hay cosas para modificar y sos el principal o sea sos el que se tiene que dar cuenta que las cosas hay que cambiarlas ya chau no hay vuelta tu carta es la suma sacerdotisa tenés el conocimiento tenés la sabiduría tenés la capacidad pero por sobre todas las cosas tenés el conocimiento viste tenés la carta bajo la manga entonces aprovechala es momento de aprovechar estás en un año donde tenés la oportunidad de tener Júpiter en tu signo por lo tanto este es un gran momento no desperdicie un momento en hacer algo hace todos los días algo para ese cambio radical ¿no? o asegurar la realidad que estás viviendo Kémis momento de logros una luna así súper espectacular muy 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 buena luna para vos que creo que lo que te ayuda esta luna es a estar como alegre contento ¿no? el cinco de copas habla de una despedida habla de un momento de me despido de algo yo creo estoy segura que estás en un momento de crecimiento y cuando uno el cinco de copas es siempre lamento algo que tengo que dejar sin embargo la luna dice que hoy es un día de éxito puede suceder que tengas una muy buena noticia y una no tanta o que realmente la buena noticia haga que vos tengas que despedirte de algo por ejemplo te salió no sé el viaje a no sé dónde bueno pero tengo que dejar esto otro si te aceptaron en tal trabajo bueno pero tengo que dejar en el que estoy cada paso cada avance nos hace despedirnos de algo o sea no todo es felicidad siempre algo cuando vamos creciendo es como bueno voy dejando algo atrás se va quedando algo mío atrás y eso es obvio y bueno pero está está bueno despedirse de las cosas en buenos términos vamos por cáncer momento del avance profesional muy buen momento profesional estás en un muy 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 buen momento y tu carta es el ocho de oros y el ocho de oros dice prudencia cautela despacio no te apures no gastes de más eso es importante pero pero también es como no gastar como energía no solo dinero que no es el momento porque el ocho de oros dice no gastar dinero pero no dice no dice codito pero el escodito selectivo vio que el escodito si siempre invertimos exacto a veces mucho usted que dice me dice me opina usted que lo considera codito o que no 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 criterioso me gustó la palabra criterioso vio me gustó criterioso claro exacto gasta cuando le parece que amerita la situación gastos gastos selectivos no pero son necesarios seguramente no yo creo que la él le va mire cuando renata tenga que le digo seis meses más cuánto le da usted al mal qué vida le da a los muñequitos usted tan alto sabe cuánto va a demorar renata en subirse algo y agarrárselo y va a decir no y ahí está la colección colección de qué cómo se llaman los muñequitos junco funco funco los tiene todos los funco ahí y bueno hasta que renata los pueda agarrar después ya está o sea que cáncer selectivo pero es bien es una característica de cáncer las colecciones sabe sí sí pero bueno yo le explico a mi hija las características de cáncer justamente son el coleccionar algo necesita coleccionar algo o sea que él colecciona los cositos esto y las camisetas también las colecciona y por él no admite que es una colección de camisetas ah lo admite como colección ah vale como colección también ah está está bárbaro bárbaro me parece muy bien bueno no compre ningún funco ni ninguna camiseta hoy está hoy no mañana puede ser mañana puede ser bueno vamos con Leo entonces ahora estás en un momento de transformación y vos Leo sos el que hoy tiene que gastar porque yo que voy invierto hoy ¿sabes en qué? en un jueguito ahí apostá algo porque hoy puede haber una buena noticia a través del juego las sorpresas el regalo yo me estoy llenando todos los cupones que me dan en el aeropuerto paso por el aeropuerto lleno cupón no voy a decir el auto que me lo voy a ganar porque me lo voy a ganar pero vos llenate cuanto cupón encuentre llenatelo porque puede haber una sorpresa para vos y tu carta es la luna la carta de la luna la sorpresa el misterio la intuición la corazonada pero viste casi seguridad la certeza de que algo va a ser como vos esperas hay algo que vos sabes y es bueno pero no lo cuentes así secreto total no digas lo que es vamos con Virgo momento de conectarte con el otro a través de la fuerza del amor es un buen momento para la pareja y tu carta es la sota de oro creo que más que amor hoy viene por el lado del dinero el dinero el encontrar un socio el encontrar una otra parte que te ayude en el proceso de hacer crecer tu economía así nomás querés tener todos los días en tu celular el mensaje del cielo para vos y además el color que tenés que usar para aprovechar al máximo esa energía manda tu signo al 5004 y yo te lo voy a estar mandando vamos entonces ahora con Libra este es el día del trabajo de la responsabilidad hoy seguramente te sientas agotado cansado así como que más la luna en Pisces es agotadora para Libra y hay cosas de la salud que tal vez no estén tan bien el día de hoy y tu carta es la sota de copas y la sota de copas habla con el corazón de si la verdad estoy cansado no tengo ganas no puedo más se puede decir eso se puede se puede decir diga la verdad no se osuste vamos con Scorpio momento súper maravilloso tocadito con la varita mágica te pintaron de dorado estás hecho un mago una maga todo bien en tu vida súper y tu carta el cuatro de bastos la casa la familia el hogar una cosita linda para la casa un sillóncito nuevo un almohadoncito nuevo unas sábanas nuevas creo que va por ahí a mí me da gracia porque cada vez que abro Instagram encuentro una publicidad de unas sábanas nuevas que hay en Montevideo que se ven o sea adivinaron que a mí me gustan las sábanas entonces me las proponen me las proponen me las proponen y es eso comprate algo que te dé plaza un pijama viste ahora pleno invierno lindo un lindo pijama también algo que vos digas que lindo este es mi momento este es un momento para disfrutar yo creo que no hay nada mejor que eso y disfrutalo porque está muy lindo el momento de hoy Sagitario es casa familia hogar arroz con leche es eso vainilla un asado dice usted arroz con leche me quiero casar yo le entiendo un asado yo sé que tengo hambre porque yo le escuché asado dije si yo quiero es eso momento de estar en casa momento de disfrutar y acompañarte por los que querés y la rueda de la fortuna dice que puede haber algún cambio dentro de la casa de hecho puede ser una mudanza una mudanza tuya o de alguien ir a otro lugar conquistar otro nuevo espacio ir por una nueva oportunidad creo que puede ser muy 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 bueno Capricornio momento de comunicar de negociar de vender podés hacer un viaje Capricornio también y tu carta Capricornio me gusta es la templanza te ayuda a llegar a cualquier lado la templanza es como eso la templanza es internet la templanza es whatsapp son las redes sociales la templanza es la modernidad la templanza es el llegar a cualquier rincón vos estás en tu casa y a través de un zoom o una videollamada te comunicás con alguien que está en el otro lado del mundo sin ninguna complicación estás en todos lados en todos lados tenés cobertura telefónica es como realmente es maravilloso es maravilloso el momento que estamos viviendo tecnológico más todo lo que trae que siempre vemos lo malo de esto lo malo del otro todo es para bien todo es para mejor y siempre es para podernos superar o sea que estás en un gran momento disfrutalo Acuario la plata Acuario te llegó el día de la plata te llegó el día de la economía hace cualquiera de las simpatías que tienen que ver con la plata en magia tenés un montón de simpatías en el libro dinero tenés un montón de simpatías solamente conectá con la prosperidad ponete la abundancia acá adelante y tu carta es el 2 de varas aparece una oportunidad empiezan a haber soluciones para algunas cositas que andan por ahí creo que venís como con una buena oportunidad hay puertas que se abren yo creo que va bien creo que estás muy bien y Pisces al fin la luna llegó a tu signo sentís una tranquila estabas re complicado ahora estás como súper tranquilo todo está bien venís por buen camino todo lo que sea es y todo lo que es es perfecto es perfecto este creo que este es un muy buen momento como les decía el otro día que es eso de esto esto en algún momento lo soñé no es eso eso que estás viviendo en algún momento lo soñaste disfrutalo de esa manera y tu carta es el emperador gran estabilidad momento de gloria momento de sentirte en tu lugar sentir que sos fuerte que estás fortalecido que todo lo que necesitas es y que sin duda todo lo que te rodea te permite estar mucho mejor de lo que vos creías o sea que este este es un gran momento para vos y este es un gran momento para disfrutar a través del 094 027 992 te comunicas con nosotros para todo para las consultas con Natalia las consultas conmigo las cartas natales y también los cursos y el curso que comienza es la formación de astrología que comienza el 15 de julio o sea que es la semana próxima el sábado próximo no mañana el próximo es una formación de astrología espectacular que no te la podés perder a cargo de varios profesionales este de acá y de Argentina o sea que de verdad este va a ser muy bueno si sos un profesional del tarot si trabajas en cualquiera de las áreas cualquiera de las disciplinas la astrología nos da herramientas nos permite conocer más si te dedicás a la educación los maestros los profesores tienen un gran aliado en la astrología que les permite conocer más el grupo que lideran y para todo para la vida en general la astrología es una herramienta fundamental nos vemos en la tarde que pases muy bien